¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Aref! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aref Pajín! Segunda vez que ganamos Guilherme Barros ¡Javier Izquierdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Punto de subir al ritmo! ¡Cuéntate, estamos juntos! 3, 2, 1, Javier Riperdo 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Fuerte presión, grande! ¡Risto ¡Suscríbete!